hoy vamos a hacer una receta muy rica y fácil con estos callos de artesanos gil que vienen así al vacío y ya veréis qué fideos con callos vamos a hacer echamos cebolla en una sarsen con aceite bien caliente cuando esté a medio cochar añadiremos los trigueros y las setas un toque de sal, mientras tanto en un mortero vamos a poner un diente de ajo unas hebritas de azafrán y aceite de oliva virgen cómo huele este majado añadimos tomate natural cortadito en lados añadimos también un poquito de concentrado de tomate para darle un poco más de intensidad añadimos nuestros callos como veis están soltando la salsita y su gelatina en particular de los callos y le está dando esta untuosidad que luego le va a dar una textura increíble a los fideos añadimos ahora el majadito con el azafrán añadimos los fideos a poder ser del número 2 y vamos a rehogar durante un par de minutitos y le vamos a añadir el caldo de verduras que tiene que estar bien caliente el fideo ha cogido sabor y le vamos a ir añadiendo poquito a poco el caldo de verduras después de 15 minutos el plato está terminado solamente queda dejarlo reposar 5 minutitos y a comer y este es el resultado de nuestros fideos con callos con trigueros con setas mirad que pintaza esto es pura untuosidad y sabor en tu paladar y ahora solo nos queda pediros que os suscribáis al canal para seguir recibiendo todas estas recetas y dar al dedito para arriba ese like y activar las campanitas para no perderos ninguna de nuestras recetas hasta luego y tomando nuestros fideitos con callos y un poquito de alí brava riquísima no los aliolis también de artesanos gil y la receta del mismísimo miguel gil que tal la combinación buenísima súper rica pues que aproveche y